Música Estamos con Richard Pérez, el presidente de la asociación de espiritistas Somos Todos María Leóncero. No es nada más tabaco, no es nada más vela, también es la población organizada acá en Quibayo. Coméntanos Richard, esos planes, esos proyectos que tienes a futuro en beneficio de toda esta gente que hace vida día a día acá en esta comunidad. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Richard Pérez, presidente de la asociación de espiritistas Somos Todos María Leóncero. Y también estamos encaminados en ya formada la Federación Venezolana de Espiritistas. Es una forma de llamar la atención y la organización nacional de todos los creyentes, de todos los cultistas de María Leóncero. A ver más y a dar al mundo entero a conocer que el culto de María Leóncero es mucho más que velas, tabaco, o como nos quieren ver, o hacer ver que es como una secta, ¿no? Esto es un culto ancestral a nuestros aborígenes, a nuestros ancestros. Desde nuestra diosa origen, la reina María Leóncero, que ha acompañado del negro Felipe, el negro primero, que luchó en contra de la esclavitud, que al lado también del gran cacique huayca de puro, líder de nuestra resistencia indígena, que hoy por hoy conforma las tres potencias venezolanas. Y incluso podemos hablar de que queremos vivificar, dignificar lo que es el monumento natural Cerro María Leóncero, ya que no es solamente abocado a los creyentes. Para los que no conocen, en esta comunidad existe una comunidad organizada por más de 50 familias. En la parte de salud, en la parte de seguridad, en la parte de educación, queremos saber y entender que aquí somos nosotros quienes le damos la bienvenida a todo el turista, la bienvenida a todo el creyente. ¿Qué queremos hacer nosotros? Es dignificar esta comunidad, como por ejemplo, vivimos lamentándolamente en Entrelata, tenemos proyectos de unas posadas dignas para dar una mejor vista al monumento. Dar a ver que nosotros somos unas personas organizadas, que queremos dar mucho, y como lo dice ahorita, el noveno motor que está impulsando el gobierno, la parte turística, queremos nosotros que nos den esa oportunidad, que se nos tome en cuenta, para nosotros dar ese mejor aporte para toda esta comunidad que viene acá, tanto nacional como internacional, que acogemos aquí en esta comunidad. Y continuamos por acá, recorriendo las montañas de Sorte, la otra TV se moviliza ahora para entrevistar a un compañero de la juventud, él tiene 32 años viviendo en esta comunidad, coméntanos un poco hermano, ese proyecto, esos planes que tiene a futuro, a beneficio de esta comunidad. Bueno, ante todo, mi nombre es Marguín Sánchez, tengo 32 años en el monumento, lo que tengo de edad, pedimos que por favor se nos haya escuchado la voz de esta comunidad, aquí habitan 48 familias, familias de aproximadamente, ¿qué se puede decir?, de 77 años hacia acá, o sea, antes de ser decretado monumento natural, porque ya hemos ocurrido en las últimas instancias, hasta allá está la presidencia de Imparque, donde nos hemos puesto, como quien dice, a derecho con ellos, en relación a que si se puede construir una junta comunal dentro de nuestro monumento, ¿verdad?, aparte de eso, tenemos los documentos firmados por la presidencia. ¿Y qué le falta a ustedes para constituir esa junta comunal? O sea, lo está asesorando el gobierno regional, las mismas comunas, ¿quién lo está asesorando a ustedes en este proyecto que tiene? Bueno, hasta el momento no hemos recibido ningún asesoramiento de nadie, todo ha sido por nuestros propios medios, de aquí, de la comunidad, fue una comisión directamente a la presidencia de Parque Nacionales Caracas, donde ellos aprobaron y dieron el visto bueno de que sí podía existir una junta comunal dentro de nuestra comunidad, a lo cual firmaron y dieron todo como por aceptado, a lo cual cuando se llega a lo regional y a lo estadal, aquí le ponen las trabas a uno. Entonces, nosotros hacemos un llamado al señor presidente Nicolás Maduro de que sea boquete 48 personas, familias, disculpa, 48 familias que habitan en nuestra comunidad, que tenemos las necesidades de ambulatorios, que no contamos con nada de eso, necesidades de educación, vialidad, transporte, seguridad. No tenemos una edificación donde podemos vivir dignamente, como lo dijo el presidente de la República, Chávez, en algún tiempo. Bien, escucharon las declaraciones de este pan aquí dentro de las montañas, también la juventud, el llamado entonces para las comunas para que vengan a trabajar junto a ellos en este modelo de organización.